hola qué tal amigos buenos días pues miren ya estoy de regreso otra vez dejé a mi esposa de encargado un tiempecito porque andaba un poco ocupado pero ya andamos aquí miren ahorita ya es en la tarde y pues aquí traigo las gallinas aquí andan andan libres y las kikirikis así las traigo encerradas porque son más voladoras y cuando se ponen a volar se pues se brincan siempre se brincan y ahorita como eche semilla pues quiero esperar a que empiece a salir a salir el pasto o sea lo que vaya a salir y ya una vez que ya haya salido el pasto pues entonces y ya le les abrimos pues aquí andan estas miren amigos bien entradas comiendo vine a darle de comer aquí a los gallos finos a darle su cena y pues éstas andan siempre de encimosas y pues dije voy a darles de una vez les voy a dar poquito así que les eche poquito aquí para que andan aquí comiendo se ven ya con el buche lleno ahorita tampoco hemos dejado salir los patos por lo mismo de que de que echamos semilla y pues si no va a salir toda la semilla pero pues porque ya se la llevó se la llevó el agua pues miren amigos ya les pusimos a los a los pinos les pusimos pasto a todos así que ya comieron y aparte les pusimos pasto ahí miren aquí también les pusimos esto a estas gallinas miren y les quería platicar que aquí en estas gallinas que que pedí me mandaron y pues ahorita al parecer se les revolvieron huevos de las maran porque alguna de éstas está poniendo huevos pero es a lo mejor comenzó apenas a poner una de ellas y es una de éstas cualquiera de éstas está no es una pluma rock es maran ahorita hay una maran aquí y ahorita les voy a decir por qué pero en lo que les voy a enseñar miren las pluma rock ponen huevos pero si cafés pero no no así de cafés los ponen un poco más claros pues si amigos alguna de estas pollitas es una cuco una cuco maran miren el huevo aquí en la cámara se mira un poco más claro pero pero aquí en vivo se mira un poco más oscuro este huevo no es de una pluma rock este es de una cuco maran y las cuco maran son esas que están especo o las abadas así como esa que anda ahí miren así que ya ahora sí que sin querer queriendo me mandaron unas de las cuco maran esas están más caras y pues si tenía tenía pensado en un futuro pedir de esas pero pues miren se me concedió sin querer me llegó una cuco maran y bueno esperemos que no todas sean cuco maran porque yo me gustan mucho la pluma rock y vamos a ver a ver si de ésta sale alguna pluma rock pero si vamos a a checar a ver que nos salen amigos a ver si son pluma rock o todas son cuco maran pero como les digo esta ahorita pues si estoy contento porque ya me di cuenta que que nos salió una una gallinita de esas y pues ya más adelante vamos a meter de otras gallinas vamos a meter de otra clase de gallinas y vamos a sacar vamos a tratar de sacar gallinas que sean que sean ahora sí que true true quiere decir que sea línea línea directa que no tenga cruza ni nada de eso así que ahorita es lo que lo que pues sí lo que nos sorprendió que encontramos un un huevito de una cuco maran pues vamos a ver a ver si siguen echando de este color a ver que cuál es la gallina que anda que anda haciendo esto a ver si si fue una de esas pero como les digo los huevitos de las cuco maran se parecen a estos y aparte las cuco maran se parecen a la play mar rock por eso es de que yo estoy sorprendido y pues en una en un lugar donde sacan pollos pues siempre hay esa siempre hay esa chance de que se pueda equivocar alguien y ponga unos pollos de otros por por otros como ahora esta vez que me mandaron puro pollo y pues una que otra polla cuando yo nada más pedí un pollo pues miren como anda la corredera ahorita en la tarde andan tratando de buscar lo más que se pueda para irse a dormir porque ya en cualquier rato empieza a oscurecer amigos miren y pues andan trabajando también andan ahí sacándoles pues y excavando ahí en el estiércol ahora si que haciendo tierra en el estiércol en el estiércol en el estiércol en el estiércol miren ahí los patos como andan allá metiendo el pico en la orilla de la cerca miren ahí anda el pica Piqué es el Es el ese pato que está allá Enfrente Tiene el pico más oscuro Y aparte No tiene ese Piquito en la cola Este tiene así como un Como un ganchito Y aquel no lo tiene Miren, ese es el piqué Y la Shakira Es una patita que siempre anda con él Parece que es el que está Al lado de él Siempre andan pegados Miren a este gallito Qué chulo se está poniendo Bien brilloso Que tienen las plumas Y miren Excelente Miren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren a ese gallo! La yegua quedó grande miren como son de trabajadoras miren aquí sacan también de estas ramitas que están creciendo